Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Mirta Tundis. Diputada Tundis. Sí, gracias señor presidente, no me podía conectar el audio. Muchas gracias señor presidente, yo me voy a gritar, voy a hablar, hace siete años que soy diputada pero sigo siendo técnica, me cuesta tener un discurso político. Le quería decir a la diputada Campagnoli que a título de información, yo empecé en las cajas de jubilaciones en el año 79 y toda mi vida atendí público, sigo atendiendo jubilados, sigo resolviendo jubilaciones y pensiones tratando de ayudar a la gente, pero no podemos comparar el sistema argentino con el sistema australiano, por favor, son dos cosas totalmente diferentes. Australia tiene un sistema privado y un sistema estatal, de lo cual el gobierno le paga un básico universal cuando no tiene un millón de dólares en propiedades. Si tiene un millón de dólares en propiedades no le paga al jubilado, entonces por eso tiene una tasa tan baja. Y el sistema privado va a entidades bancarias, los cuales no son las AFJP. Cada uno utiliza, maneja esos fondos después de jubilado a su antojo, lo administra a su antojo. Y lo digo porque tengo a mi tío viviendo desde el año 68, obviamente era del PJ, de la juventud peronista, tuvo que irse para que no lo mate, el gobierno de facto. Y en realidad estoy en plena constancia y pidiendo información, comparemos los sistemas similares. El sistema similar al nuestro, como España, Italia, y otros países que son sistemas estatales, todos están con una crisis de sustentabilidad. Porque los otros sistemas se manejan solamente con aportes y contribuciones. Nosotros en Argentina, y no es de ahora, porque ya desde el año 80, los militares cuando cambian al AY-18-037, bajan los aportes patronales e incorporan la ampliación del IVA. Entonces no es algo de ahora que se incursiona dentro del sistema previsional. Y quiero hacer un poquito de historia, más allá que algún diputado de la oposición dijo que algunos hacen historia. Simplemente se referiría a mí, soy previsionalista y tengo la necesidad de hacer historia. ¿Por qué acompañar un proyecto que tiene que ver con variación de salario y recaudación previsional e impositiva las dos? Porque precisamente la ley 18037, cuando hacen mención al 82% móvil, era una ley que tenía de los 10 últimos años, los tres mejores aplicaba de acuerdo a la edad que se jubilaba, el 70%, el 78%, el 80% o el 82% por exceso de edad. Y había una movilidad que estaba establecida que cuando la actividad pactaba, tenían paritarias aumentos en el año que superaban el 10%, el jubilado iba a la empresa, pedía el certificado y lo presentaba ante el ANSES. Précticamente yo estaba en el SINA 250 cuando recibía esos certificados. Por eso tenían una ley de movilidad y eso vago que quedó del 82% móvil. Nunca la ley hubo el 82% de sueldo en la actividad, salvo organismos estatales, empleados estatales, que pagaban un 13% y que tenían una ley, la 22.955, que era una ley especial, porque los empleados estatales de la Administración Pública era muy poco lo que cobraba y en realidad pagaban un aporte mayor para tener el 82% del sueldo en la actividad, algo que quedó sin efecto en el año 2002. En realidad, el gobierno de facto impulsa todas modificaciones, empieza a haber después del año 83 una retratación de los salarios. Y le quiero decir a los radicales, especialmente a los más jóvenes, que este es a título de información también, cuando comienza el gobierno democrático, precisamente Raúl Alfonsín, un expresidente al que le tengo mucho aprecio, la verdad, el año 86, por esta detractación, la falta de aportes y contribuciones, comienza a... decreta la emergencia previsional, una emergencia que los invito a ver la 2196 y dejó de pagar aumentos. Y esto comienza en la gran cantidad de juicios. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que, bueno, que como había una emergencia, obviamente hubo jubilados que apelaron, no se consideraba con las facultades y se apartaba de ese tema porque no podía tomar atribuciones legislativas. El fallo de Rolón Zapata-Víctor Francisco es del año 88. Los invito a que lo vayan a ver. ¿Por qué defiendo esta ley que tiene que ver con variación de salario y recaudación previsional e impositiva? Porque en el 94, cuando se vuelve a cambiar la ley, la ley 24.241 tenía una movilidad por el AMPO, aporte medio previsional obligatorio, cada seis meses se tomaba la recaudación y la cantidad de beneficiarios hicieron aumentos. ¿Cómo fue importante el aumento? ¿Qué hace Cavallo al año siguiente? La ley de emergencia solidaria. En el año 95, la 24.463, que sigue vigente, quiero decirle, señor presidente, que sigue vigente y que dice que los aumentos se van a dar de acuerdo a las partidas presupuestarias, que el Estado va a pagar de acuerdo a las partidas presupuestarias y que los bienes de ANSES son inembargables. Entonces, digamos las cosas como son. Y algo que me quedó en la cabeza de alguien, de un diputado de la oposición que dijo que en el 2003 el presidente Néstor Kirchner suspendió los aumentos. No, tengo que decirle que no fue el presidente Néstor Kirchner. En el año 93, Cavallo suspende los aumentos. Cavallo suspende los aumentos. Posteriormente, el gobierno de De la Rúa continúa con la suspensión de los aumentos. Y lo que es peor, en el 2001, recordemos, que con toda la devaluación deja a los jubilados en una situación caótica, porque como bien decían diputados preopinantes de mi espacio, obviamente no solo descontaron el 13% cuando era ministra Patricia Woodbridge, sino primero el 12%, que ese 12% no se devolvió a los jubilados, y el 13% sí lo devolvió a Dualde a través de bonos. Entonces, la historia nos demuestra que cada vez que se aplicó por salario o por recaudación, las fórmulas o los aumentos fueron buenos. Y finalmente, cuando vimos la ley 26.417, que lo instruye Badaro, porque en el 2002 comienzan a darse aumentos de paritarias, en el 2003, en este momento, usted, presidente, era director ejecutivo de la ANSES, y comenzó a darles aumento a los saberes mínimos, porque recordemos que desde el 93 hasta el 2002 se cobraban 150 pesos los jubilados. En el 2003 les dio un aumento del 46,76%, en el 2004 les dio un aumento del 40%, que fueron a 308 pesos. Es cierto que los más de mil pesos estuvieron 15 años sin cobrar aumento, y los de las mínimas estuvieron 10 años sin cobrar aumento. Es cierto que se generaron juicios, lógicamente, pero cuando sale el fallo Badaro, se eliminan los juicios, porque entre el 2008 y el 2009, que ya aplicaron los aumentos y demás, quiero decirles a los diputados, y como técnica previsionalista, que la Corte no declaró inconstitucional la fórmula, no la declaró inconstitucional, consideró que era correcta, no se generaron nuevos juicios, lo dijo el doctor Faciolo, y teniendo en cuenta... Diputada, vaya redondeando, por favor, ¿eh? Sí, sí, diputado, simplemente... Sí, presidente, simplemente decir que el tema de la variación de los salarios y los aportes previsionales es lo que corresponde. Y quiero terminar con esto, se habló de ajuste de robo del 20% de los bancos, de ahorro fiscal, de relatos, de mentiras. ¿Mentiras? Mentiras no le dieron bonos a los jubilados, le dieron bonos a las asignaciones, aumentaron de 900.000 planes sociales a 2.700.000 planes sociales. Le dijeron a los jubilados que se pongan saquitos para no tener frío. Por favor, ¿dónde está el relato? ¿Dónde están las mentiras? ¿Dónde está el ajuste? ¿Dónde está el robo? ¿Le quitaron medicamentos? ¿Le quitaron... ¿Le sacaron el ajuste? ¿Le robaron seis meses? ¿Me hablan de los 100.000 millones? Pregúntenle a la diputada Rosa Muñoz qué le pasó por estar parada cuando tuvo que votar esa ley. Fue presionada por el Poder Ejecutivo a su provincia para que se siente para votar la ley de ustedes. Así que esa es la democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Tundis.